¿Entro? Ya están entrando, ya está el video, ok. Hola, recita, mira, aquí anda manejando la troca de mi papá, anda en cloete, ahí vamos, a ver si me acuerdo todavía. Ahí está, ya ves. Hombre, ahí vamos, mira, en el nombre de Dios. Vamos a ir a llevarle flores a mi mamá, aquí todas las flores a mi mamá. Ahí está, ahí está, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? No, que no sabías. Ahí está un bordito, ¿eh? Sí. Es que mi hermano es el que sabe aquí todo, por eso. Él me viene a... Ahí está el bordito, mira, ahí ir. ¡Ay! Así déjalo, así déjalo en tercera, en tercera, para arriba, para arriba. Ahí, así. A ver si te lo puedes llevar en esa velocidad, porque está muy feo. Hola, recita, ¿cómo están? Aquí ando en cloete, en mi pueblo. ¿No están? Las quiero... ¡Ay! Chocamos. Las quiero enseñar a mi hermano. Él es hermano mío. Marco Antonio Alviso, de aquí de cloete. Vamos a ir al pantyón a ver a mi mamá. Aquí ando manejando la troca de mi papá. Aquí andamos, en mi pueblo santo. Mira, ahí está todo. ¿Cómo están, recita? Saludos. Dice que me la puedo llevar en esa velocidad. Tenía muchos años que no la agarraba yo. Y ahorita le dije, ¿me la prestas? Pero ya cuando habíamos pasado el centro, porque no quería llevarme a nadie de encuentro. Es que tenía mucho que no la agarraba. Sí era esa estándar, pero tenía mucho que no la agarraba. Tenía un poquito de miedo. Aquí andamos, recita. Ahorita llegamos, espérense. Los voy a llevar conmigo al pantyón donde está mi mamá. Va a estar un poquito lleno de hierba, pero ya llevamos la herramienta para limpiar ahorita. Y la vamos a dejar bien arregladito. Ya vine del pantyón de Sabinas de ver a mi suegra también. Mira, ahí están las mamás. El tajo. El tajo. Ya fui a Sabinas a limpiar allá a mi suegra. Mañana me regreso para San Antonio y Rosita. Nomás vinimos a dar una vuelta. Mira, a mis hermanos. A mi mamá. Ahí viene un carro. ¿Con el carro? Ay, despacito, dice mi hermano. Mi hermano está como mi papá. Todos conocen y saluda. Ahí es el lugar donde quieren tirar basura, ¿verdad? Sí, clandestino. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es por las casitas azules de donde está mi mamá. Te metes por ahí. Ajá. Ahorita voy a darle el teléfono a mi hermano para que siga grabando. Para que no se me mate la troca, racita. Cuídense, espérenme. Te cuento. Para que siga grabando. ¿Le pongan a un track? Sí. No, tanteale la entrada. Y luego le metes segunda, para abajo. Andale. Pasando este. Sí. Y ahí me parqueo. Te parques para un poquito, te la veas un poquito nomás. Andale, ahí me parqueo. Ahí está. Ah, sí, ahora la llave. Aquí. Los invito, racita, a que vayan con nosotros. Me voy a poner mi sombrero. Traje sombrero. Dira dos pares de guante. Ok. Voy a poner mi sombrero que me regaló mi cuñón ahorita. Va a estar un poquito largo este video, racita, pero espero les guste. Ahí está mi sombrero que me acaban de regalar, miren. Aquí está el arreglo que le traje a mi mamá. A uno parecido le llevé a mi suegra y a Sabina. Este es el de mi mamá. Aquí se los enseña. Vine a ver a mi mamita. Déjenme les enseñar rapidito dónde está ella. Va a estar un poco sucio, pero ahorita limpiamos. Mi hermano y yo. Hay mucha, mucha hierro aquí en el parqueo. A ver si no me sale un avíbaro porque me muero. ¡Ay, me vine mal! Ay, no, está bien feo por acá. ¡Uf! Vine mal. Ya nomás que feo está aquí. Está horrible. Ya me anda. ¡Uy! Mucha tierra y no me traje botas. Mira, hay una sombrita. Se trajo mi hermano. Su herida, su zarón, talache, todo. Este es el santito que ahora traje a mi papá. Mira. Este lo compré en San Antonio. Aquí está. ¡Hola! ¡Ay, precioso! Ahí está. ¿Bien? No está tan, tan como allá, flaco. No. Faisquista mi mamá. Como ya le venían a limpiar acá, limpia una parte de aquí. Y este yo se lo puse, esta lápida. Yo la hice. Hace muchos años a mi papá yo la hice. El cemento este. Bueno, Rencita, ahí los dejo. Creo que ya fue mucho el video. Ahí nos vemos. Muchos saluditos a todos. Ya saben que los quiero mucho, mucho con todo mi corazón. ¡Bye! ¡Suscríbete!